Haciéndolo y pateando Oh, me enamoré, me enamoré Todo mi solita y me lancé, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más cerrónica Me gusta esa barbita Hasta que me cansé, hasta que me cansé Yo bailé, me enamoré Un ojito, dos ojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro roncito Contigo yo también, yo sigo vos Empezamos por un par Solo me importa, te lo digo Por si quieres practicarlo Y con que estoy de lleno